TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Ya es una realidad, el paredón de los mártires, una emblemática huella de nuestro pasado, ha sido rescatado del olvido y descuido, y gracias a gestión de la administración pasada y la continuación de la actual, por fin se culminó su restauración. Decirle a la comunidad que aquí está la huella de nuestro pasado, ese testigo mudo de lo que fue nuestra historia hace por lo menos 200 años y que los cumplimos el pasado 29 de noviembre. Da tanta, pero tanta alegría volver a ver nuestro paredón de los mártires en el que aprendimos a crecer, aprendimos a conocerlo, a identificarlo y que nos dolía a muchos durante mucho tiempo verlo envuelto en unas latas y en un deterioro y un abandono absoluto, pero que gracias a un trabajo anterior y a esa continuación de ese trabajo anterior, hoy tenemos aquí nuestro paredón de los mártires nuevamente recuperado para el beneficio y deleite de todos los tunjanos. Una invitación a cuidarlo es nuestra obligación, por eso acabo de hacerle también un llamado especial a nuestros concejales, porque tenemos que tomar una decisión también sobre qué vamos a hacer sobre todos y cada uno de los espacios públicos que tenemos que proteger. Dios quiera que podamos apurar esos procesos, Dios quiera también que la resolución de aprobación del proyecto que hemos presentado de recuperación del centro histórico salga pronto para poder recuperar en primer lugar plazoleta de San Francisco, plaza de Bolívar y plazoleta de San Ignacio e iniciar todo el proceso de recuperación y peatonalización de carrera décima. Básicamente que se fortaleció el muro, se retiró, se liberó del paredón un muro que lo estaba afectando y que podría afectarlo peor en un sismo, entonces pues es una mejora que se hace desde el punto de vista de la restauración, porque se fortaleció estructuralmente el muro con este muro posterior que se construyó en adobe prensado y bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que valorar con criterio en la recuperación del patrimonio, porque la misma intervención pues está recuperando la tapia en adobe, que es lo que pretendía en globo el contrato recuperar y bueno, pues a este muro se le dio terminación con una cubierta, una cubierta de carácter contemporáneo marcando por supuesto la contemporaneidad de la intervención TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Lotería Vendame un billete Nairo Quintana Para el mejor, la mejor, Lotería de Boyacá Más de 16 mil millones de pesos en premios Un mayor de 6 mil 500 millones Y más en secos y aproximaciones Nunca parete intentarlo, cumple tus sueños Compra Lotería Boyacá Un sábado, de pobre lo sacará Vigilado Supersalud Vigilado Supersalud